Aviones, supuestamente el medio más seguro para viajar, pero el cine ha demostrado que las peores cosas te pueden pasar mientras estás en el aire, que te den ganas de fumar y que la zapata te enganche, que un pasajero se tire un pedo y apeste todo, que te enganchen peinando la coneja en el baño, que se propague un mortal virus, que una pasajera sea un vampiro, o que tengas que atravesar una zona volcánica o que te ataquen tiburones que vuelan. Es por eso que muchas películas transcurren en esta locación donde estás encerrado sin poder escapar, porque las posibilidades son infinitas. Pero de todas formas, a lo largo de este top vamos a notar que estas películas pasan más o menos siempre lo mismo. Aviones secuestrados, sensuales azafatas, pilotos muertos, integrantes de la tripulación que en realidad son infiltrados, gente común teniendo que hacer un aterrizaje de emergencia y tiros en las ventanillas que hacen volar toda la mierda. En este simpático video voy a responder la pregunta que nadie me hizo porque seguramente a nadie le interese. ¿Cuáles son tus 9 películas favoritas que transcurren entera o parcialmente en aviones? Puesto 9. ¿Qué pasaría si un avión es tomado por peligrosos presos que quieren escapar? Esta frase podría haber sido un motivo suficiente para que Pasajeros 57 llegara al Oscar a Mejor Guión Original, pero no pasó. Ganó Juego de Lágrimas, Injusticia Total. Esta película está protagonizada por el mismísimo Weillies Knight. Creían que era un terrorista, era racistas. Era todo un simulacro porque eres un experto en tácticas antiterroristas y es un ex agente de servicios secretos de los Estados Unidos. Y durante esta remosa escena de entrenamiento donde Weillies hace alarde de su trabajado cuerpo, que por supuesto no lo juzgo, yo haría lo mismo, nos muestran unos flashbacks en blanco y negro donde vemos como le mataron a su esposa en un asalto porque Weillies es un cagón. A todo esto está Charles Rain, un peligrosísimo terrorista que fue capturado y está siendo llevado a Los Ángeles para cumplir su condena. El toma del avión ha ayudado por esta sensual azafata que siempre fue parte del equipo. Y haciendo este video, descubrí que cuanto más sensual es la azafata, más posibilidades hay de que sea una infiltrada de los malos. Cuestión que toma el avión pero acá aterriza. El experto en tácticas antiterroristas está ahí. Esta película es tan básica como clásica y la historia fue gerañada por el director y guionista Stuart Rayfield, que es el Steven Spielberg de la clase B, porque después de que Steven haya estrenado ET, él estrenó Mac and Me, con una ET con paralisis facial. Peribla que ya mencioné en este canal porque tiene la mejor caída de una persona en silla de ruedas. Y en 1994, después de que Steven haya estrenado Jurassic Park, el amigo Stuart guionó Tummy and the T-Rex, la historia del cerebro de Paul Walker que es trasplantado a un tiranosaurio Rex. Pasajero 57 es una de las tantas copias de Duro de Matar que vamos a ver en este video, muy cumplidora y que se lleva el honor de lanzar a la fama a Wesley Snipe que estaba en su mejor momento y que está recontra cagada a piñas. Obviamente esta no es su mejor película, esa va a llegar al año siguiente, es El Demoledor. Que estaría en mi top de películas donde a un personaje lo congelan en el presente y lo despiertan en el futuro. Cosa que no pasa en la siguiente película. Puesto 8 ¿Qué pasaría si en un avión un pasajero amenaza con matar gente si no le depositan una determinada cantidad de guita en su cuenta? Acá tenemos un nuevo capítulo de la serie de Liam Neeson, actor que siempre hace lo mismo, con la misma cara, el mismo corte de pelo, la misma roba, pero con diferentes trabajos. Es el condorito de cine. Igual lo banco, lo banco muchísimo porque cuando yo pongo una película de Liam Neeson es porque lo quiero ver a Liam Neeson haciéndolo de siempre. Si quisiera sorpresa veo, no sé, una de Neesamalan. Liam Neeson es ese lugar seguro al que voy cuando solo busco tranquilidad. Lo veo y sé que todo va a estar bien. En este capítulo Liam es un alguacil aéreo que viajaba lo más tranquilo en su avión cuando de repente, pumba, le dan ganas de fumar. Entonces se encierra en el baño y se fuma un puchito. Resuelto este asunto empiezan los verdaderos problemas. Le llega un mensaje de texto, si no me deposita 150 palos verdes en una cuenta voy a matar pasajeros. ¿Quién le mandó el mensaje? Bueno, esa es la gran intriga de la película. Los sospechosos son todos en ese avión. Las azapatas por supuesto, Julianne Moore que tiene una cicatriz en el pecho, el pelado de Ant-Man, este que lee el diario, y el árabe que por supuesto tiene todos los números en este sorteo donde se rifa una culpabilidad. Aunque no hay que descartar al mismísimo Liam Neeson. Porque los medios lo culpan a él porque es alcohólico y hace poco perder su familia. Y hay que decir que Liam Neeson en la vida real se le murió la esposa un par de años atrás. Capaz que es por eso que Liam nos da una de sus mejores actuaciones. Además, se lo notaba con ganas de actuar porque tiene peleas donde algunos golpes empiezan y terminan en el mismo plano, algo no muy común en sus películas. Y justo cuando estoy editando este video se confirma que Liam va a ser el protagonista de la remake de la pistola desnuda. No estoy de acuerdo con que sea una remake de la pistola desnuda, pero sí estoy de acuerdo con que el protagonista sea Liam Neeson. Leslie Nielsen, protagonista de las originales antes de ser actor cómico, era actor dramático y de películas de terror. Lo convocaron para ¿Y dónde está el piloto? una película que casualmente transcurre en aviones, porque la gracia era poner a un tipo superserio en situaciones absurdas. Ahí Leslie descubrió que había nacido para la comedia, y Liam es ese actor superserio que tenemos ahora y sospecho que va a ser un muy buen Frank Drebin porque en la serie de Ricky Gervais, Life is Too Short, ya demostró ser muy bueno manteniéndose inimutable en situaciones cómicas. Nonstop está dirigida por Jaume Colette Selra, quien tiene una filmografía variada, variedísima, tiene 4 películas con Liam Neeson, claramente su actor fetiche, también dirigió Jungle Crys y Black Adam, con La Roca, su segundo actor fetiche, y su mejor película podría haber sido Orphan si no fuera porque también dirigió The Shallows, una película de tiburones. Quizás, quizás, sólo quizás, una de mis películas de tiburones favoritas. Tendría que hacer mi top de películas de tiburones, pero antes tendría que definir qué considero que una película de tiburones sea buena. Una que esté bien hecha, como The Shallows por ejemplo, o una que sea un delirio, como el ataque del tiburón de tres cabezas. Lo resolveré en terapia. Por lo pronto, Nonstop está en mis puestos 8 de películas que transcurren en aviones. Y ahora paso al puesto 7. Puesto 7 ¿Qué pasaría si tu compañero de asiento es un psicópata de mierda que quiere matar a tu viejo? Esto le pasa a la mismísima Rachel McAdams, que se toma un avión y conoce a Cillian Murphy, que es re simpático, re seductor, pero no es Ryan Gosling, querida. Es Cillian Murphy, que tiene tremenda cara de turbina. Y aunque al principio parece que está todo bien, al toque se complica. Porque Cillian quiere matar al padre de Rachel, que es el mismísimo Logan Roy. A diferencia de las otras películas de este top, Red Eye no es una película de acción. La primera mitad está centrada en ellos dos actuando casi sin pararse de los asientos. Y como son dos grosos, se sostiene lo más bien. Podés verlo actuar horas. ¿Y saben quién es otro grosso? El mismísimo Wes Craven, que después de haber cambiado el cine de terror para siempre con Freddy. Y volviendo a cambiar el cine de terror para siempre con Scream, hace esta peli sencillita de aviones sin muchas pretensiones que no va a cambiar el cine, pero te van a detener. Hace un par de días le preguntaron a Cillian Murphy cuál era la peor película en la que había trabajado y el atrevido dijo esta. Dijo que era una película serie B tonta. Qué desagradecido de mierda. Obvio no es Oppenheimer, hijo de puta. Pero está muy bien esta película, viejo. Pero si acá en los loopers entendía que la estabas pasando re bien, forro. Aunque mejor, es la película que está en el siguiente puesto. Puesto 6. ¿Qué pasaría si unos terroristas secuestran el avión? Película protagonizada por Kurt Russell en su mejor momento. Ya había hecho cuatro de sus grandes películas. Tango y Cash, Big Travel in Little China, La Cosa y Escape from New York. Y haciendo este video descubrí dos cosas. La primera. Kurt Russell hizo la voz del sahueso en la película El zorro y el sahueso. Película que está segunda en mi top de películas que me hicieron llorar ordenadas. Desde menos lágrimas a más lágrimas. Y la segunda, supuestamente, Kurt Russell hace la voz de Elvis en esta escena de Forrest Gump. Película que está primera en mi top de películas que me hicieron llorar ordenadas desde menos lágrimas a más lágrimas. Pero primera cómoda a nivel. Cuando la vi por primera vez, lloré muchísimo con la muerte de la madre. ¿Qué pasa, mamá? Estoy llorando, Forrest. Y después, rebobiné la escena para volverla a ver y volver a llorar. ¿Qué pasa, mamá? Estoy llorando, Forrest. El chiste es que Kurt hizo a Elvis en una película que se llama Elvis, también dirigida por Carpeton. Bueno, el avión. Los terroristas toman el avión y exigen la liberación de su líder. Y al principio me sentí decepcionado porque cuando pasa todo esto, Kurt está en tierra, no está en el avión. Pensé que me habían cagado, pero no. Tranca. Al toque, se meten en el avión por un agujero que hay en el piso. No sé si realmente se puede hacer eso y la verdad que no me importa. A diferencia de otras películas que vamos a ver en este top, Decisión Ejecutiva no se senta tanto en la piña y en la patada, sino más bien en el suspenso. Muchas escenas de ellos andando lentamente para infiltrarse sin ser vistos. Todo esto la hace bastante original y medio parecida a Misión Imposible que se estrenó recién tres meses después. Esta película, mirá, tiene un elencazo. Una jovencísima Halle Berry, un jovencísimo John Leguizamo, Oliver Platt, el científico del Jurassic Park, el ingeniero de Terminator 2 y alguien más. Pero para hablar de eso tengo que hacer unos mínimos spoilers. Nada del otro mundo. Una pelotudez que no afecta la trama, pero a mí sí me afectó. Por las dudas, aviso. Si no quieren saber, salténse hasta el minuto que aparece en pantalla. Y ahora sí, les digo, atención, spoiler. También actúa Steven Seagal. Y yo no sabía porque no está en el póster. Está solamente C. Russell. Y la peli es de 1996, o sea, Steven ya era una estrella. Ya tendría que estar en el póster. Pero no está en el póster. Pero estaría en la película. Actúa, es parte del equipo que va a rescatar el avión. Cuestión que estos tipos se meten por un tubo y en el minuto 40 pasa esto. Ese de ahí es Steven Seagal. O sea, se murió. Murió y no hizo nada. No pegó una sola patada. No tiró a nadie para el costado. ¡Eh! ¡No! 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 Ni le dobló la mano a nadie. Bueno, ¿ya volverá? Pensé, ¿tendrá un paracaídas puesto? Es Steven Seagal. No lo van a contratar para que no haga nada. Estuve toda la película esperando que vuelva en algún momento cúlmine. Porque es el puto Steven Seagal. Y no aparece nunca más. Acá se termina su personaje. Obviamente tuve que averiguar qué carajo estaba pasando. Y descubro que decisión ejecutiva es de Warner. Y Warner, el año anterior, le había producido a Steven Seagal Terreno Salvaje. Su ópera prima como director y que obviamente también protagoniza. La película fue un fracaso. Y bueno, obvio, porque es malísima. Es esa donde Steven Seagal se para adelante de explosiones. Y también esa donde tiene un mamo místico medio raro. Warner perdió un montón de guita con esa película y le dijo a Steven Seagal. Esto no te va a salir gratis, chiquito. Así que el año siguiente tomaron una... Lo metieron en esta película para que empiece a devolver de a poco todo lo que les hizo perder. Y es acá, en este momento, donde inicia la caída de Steven Seagal. Pero ese es otro video. Acá estamos para hablar de aviones. Fin del momento spoiler. Si salteaste hasta esta parte, dejame decirte que te perdiste un chismazo. Un chismazo. Y la duda te va a acompañar el resto de la semana. Vas a estar en la cama sin poder dormir pensando... ¿Qué habrás contado, Pinarello, en esa parte del video que me salteé? No. En fin. Peliculón, decisión ejecutiva. Pero más peliculón es la que está en el siguiente puesto. Puesto 5. ¿Qué pasaría si te secuestran a tu hija en pleno vuelo? Ella es Jodie Foster. Y aquí interpreta a una ingeniera en aviones. Cosa que le viene al pelo porque tendrá que usar sus conocimientos para recorrer todo el avión buscando a su hija que desapareció misteriosamente. Va a recibir ayuda de todos los que están ahí. Del piloto, del oficial, de los pasajeros, de la azafata. Hasta que en un momento le dicen algo que hace que Jodie se caiga de culo. Se levante y se vuelva a caer. Yo dos. No les cuento más. Pero sí, no les cuento más porque les cago la película. A diferencia de eso que les conté de decisión ejecutiva y que ustedes no saben por qué se saltearon el video. Pero los que lo vieron me entienden. Y somos más amigos porque tenemos un código en común. Buah. Peliculón este, ¿eh? Peliculón. Y qué grande que es Jodie Foster. Reina absoluta. Dueña de la película. Una película que podría haber sido perfecta. De no ser, por este tipo, el policía del avión que tiene esta cara de pelotudo todo el tiempo, hermano. Qué cara de pelotudo. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Por qué tenés los ojos así, muertos? Qué manera de cagarla. Tendrían que haberlo puesto a este de piloto y a Ned Stark de policía. Él siempre está bien. Un cumplidor. Lo único bueno que tiene este actor es su esposa. La mismísima Maggie Hillenhall. Que es tan tipasa, tan tipasa que en su ópera prima de Lost Daughter, película que recomiendo muchísimo, lo puso a doctora el marido, cegada por el amor. Buah, nada. Jodie Foster, te amo. Pero más amo al señor que protagoniza la siguiente película. Puesto 4. ¿Qué pasaría si hay serpientes en el avión? Me parece espectacular que el título de la película sea directamente el concepto. Como que Jurassic Park se llame Hay dinosaurios. Conciso, sin vueltas. Pero la pregunta es, ¿hay trama? Y la respuesta es, no. A ver, un variadísimo grupo de personajes viaja en un avión. Cada uno tiene su propio conflicto, que la verdad importa una mierda. Porque hay serpientes en el avión. Y son serpientes ultravenenosas. Y encima unos terroristas le pusieron feromonos a los collares y esos hawaianos para que los bichos sean más agresivos. Listo. Nunca, pero nunca va a fallar una película así. Tenés que ser muy inútil para cagarla. Por suerte le dieron la dirección al mismísimo que dirigió la 2 de destino final. La que tiene la mejor secuencia de inicio. Y hablando de eso. Una vez había visto una prueba que hicieron, no la volví a encontrar ahora. Una prueba que hicieron para demostrar que era imposible que eso de los troncos pase porque los troncos no rebotan tanto. Pero, buscando ese video, encontré este que demuestra lo contrario. Sí, pasa. Así que, ojo con eso. Bueno, si dije que ese inicio me parece el mejor inicio de destino final, tengo que terminar sí o sí el top porque si no, bueno, me quedo mal. ¿Qué querés que querés? Puesto 5. El del puente. Demasiado CGI para mi gusto, pero igual este plano de la mina empalada me parece espectacular. Puesto 4. El de pista de carreras. Fascinado con esta rueda que le arranca a la cabeza una mina y con este motor que aplasta a otra mina. Puesto 3. La del avión. El primero, el original. El que inició todo. Simple y simpático. Puesto 2. La montaña rusa. Ya me daba miedo antes, imaginate después de ver esto. Y encima esta película tiene una de las mejores muertes, la de las chicas en las camas solares, que además tiene este corte de las camas a las tumbas. Haría un top de todas las muertes de destino final, pero ya es irse mucho de tema. Vuelvo a los aviones. Serpientes en el avión no podía fallar y para terminar de asegurarse que esto no falle lo pusieron a protagonizar a Samuel Jackson. Y ya está. No puede ser otra cosa más que un peliculón. Y lo es, por supuesto. La película del siguiente puesto no tiene serpientes, pero sí tiene aviones, ¿no? Si no, estaría en otro video. Puesto 3. Y un tractor. Así que, gracias, Terry. ¿Qué pasaría sin aviones tomados por peligrosismos presos que quieren escapar? Otra vez. Esta película está protagonizada por el mismísimo Nicolas Cage, un militar feliz, enamorado y romántico que es acusado de un crimen que no cometió. Ah, sí, lo cometió, lo cometió, lo cometió, mató un chabón. Pero fue en defensa propia, ¿eh? De una u otra manera, el tipo se comió bocha de años presos mientras fuera su mujer criaba a su hija. Varios años después, ya con el cuerpo entrenado y el pelo larguísimo, Nicolas Cage sale en libertad. Eso es Cameron Poe, de Parole-Leo Hichner-Ride Home. Lo van a llevar a la casa en un avión donde también viajan unos peligrosísimos convictos que están siendo trasladados a una prisión de máxima seguridad. Y acá empiezan los quilomos porque los presos organizan una fuga. Solo Nicolas Cage y su asombroso pelo podrán detenerlo. Lo acompañan en Nicolas un elenco de la puta madre, John Cusack, Luther de Misión Imposible, Steve Buscemi, Danny Trejo, Dave Chappelle y el villano principal interpretado por el gran John Malkovich. Una película de la mejor etapa de Nicolas Cage. Ese mismo año, en 1997, también estrenó contra cara. Otro peliculón que estaría en mi top de películas de intercambios de cuerpo. Y ya les adelanto que el puesto 1 de ese top sería Un Viernes de Loco. ¡Ah, qué pedazo de escena, por Dios! Lindsay Lohan bailando como si fuese una señora y Jamie Lee Curtis tocando la guitarra eléctrica como si lo hubiese hecho toda su vida. Cine, cine, nada más. Y esta escena estaría en los primeros puestos de mi top de escenas de personajes tocando la guitarra, peleando cabeza a cabeza con la de volver al futuro. Pero volviendo a las películas de aviones. Acá en Con Air tiene sus momentos de actuación experimental. Y sus momentos de actuación solemne de héroe de acción. Todo esto explicado en el video que le dedica a Nicolas Cage, que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Lo único que puedo criticar de esta película es que no pasa enteramente en un avión, ¿no? Hay varias partes que transcurren en tierra. Pero la que viene, sí. 95% del tiempo en un avión. Puesto 2. ¿Qué pasaría si un avión es tomado por peligrosísimos presos que quieren escapar por tercera vez? Claramente las ideas son pocas y se van repitiendo. Cada película intenta hacer la diferencia teniendo algún tipo de atractivo. En esta película, el atractivo está en la dupla protagonista. Por un lado, re idiota. Haciéndole un psicópata espectacular. Porque serás el primer copo que morir con el avión en su a**. No me lo dejé con el viento. Él es el peligroso preso que se quiere escapar y organiza un motín en el avión. Pero a diferencia de otras películas, él no tiene ningún plan. Vio la oportunidad y la aprovechó. No tiene absolutamente nada planeado. Va improvisando y haciendo cualquiera. Y se nota muchísimo lo bien que la pasó re idiota haciendo este personaje. Y por otro lado, la heroína, la oren Holly, que si le ven cara conocida es porque vieron tonto y retonto. Es Mary Swanson. Ah, voy... Just go. Acá interpreta a una azafada que se tiene que hacer cargo de la situación cuando el rey idiota ataca. Tremendo personaje este. Tremenda heroína de acción que Hollywood dejó escapar. Muy a la altura de Sarah Connor o de la teniente Ripley. No entiendo como esta mina no siguió haciendo pelis de acción porque se la recontrabanca. La película básicamente son ellos dos cagándose a piñas en un avión que se está a punto de estrellar. No se puede pedir más. Bueno, sí. Puedo pedir más. Y eso me lo da la película que está en el puesto número uno. Lo que es para mí la mejor película que transcurre enteramente en un avión. Y una de mis películas favoritas de la vida. Puesto uno. ¿Qué pasaría si unos terroristas secuestran el avión? Otra vez. Pero esta vez en el avión está el presidente de los Estados Unidos interpretado por el mismísimo Harrison Ford. Definitivamente el padre de toda una generación. El tipo que te va a cuidar pase lo que pase. ¿Están secuestrando el avión? Tranca. Papá Harrison te va a cuidar. ¿El huésped que tenemos en el soto no es un anarquista peligrosísimo? Tranca. Papá Harrison te va a cuidar. ¿Sos un niño amish, único testigo de un crimen y todos los mafiosos te quieren matar? Tranca, papá Harrison te va a cuidar. Incluso te va a cuidar como espectador porque si pones una película de Harrison Ford podés tener la seguridad de que va a estar todo bien. Vos relajate, acá Harrison Ford se encarga de todo. El avión presidencial interpreta al mismo presidente de los Estados Unidos que está yendo a su casa desde Rusia en un avión que es básicamente un edificio. En este avión sube también Gary Oldman, aparentemente un periodista, pero en realidad es un malvado terrorista. Ellos toman el avión y solo una persona será capaz de detenerlos. El presidente Ford. Ah, no tiene sentido lo que me gusta esta película. Sí, a ver, El Padrino es una obra de arte. Vértigo es magnífica. Pero ninguna de las dos tiene una escena con Harrison Ford colgado de un avión mientras otro avión explota de fondo. Esta película es una de las tantas, tantísimas copias de Duro de Matar como Máxima Velocidad, La Roca, Alerta Máxima, pero esta lo hace de forma alevosa. Voy a ejemplificar, pero vuelvo a advertir que espoliaré algunos detalles de la trama. Así que si no se quieren enterar, adelanten hasta el minuto que aparece en pantalla o paren el video, vean la puta película, cosa que recomiendo más que nada, y después vuelven y siguen viendo. En fin, ejemplifico. Ambas películas son iguales. Un hombre se encuentra atrapado en un espacio reducido cuando un grupo de terroristas liderados por un ciudadano no estadounidense toma el lugar y usa como renes a la familia del protagonista. El protagonista, que justo se pudo esconder cuando arrancó todo, comunicándose telefónicamente con alguien del exterior, deberá eliminar uno a uno a los villanos para llegar al jefe final, a quien asesinará tirándolo al vacío. No sin antes tener una escena épica con una explosión de fondo. Exactamente la misma película. Pero a Avión Presidencial le suma esta excelente frase de Después de Matar. Amo a Avión Presidencial, amo a Harrison Ford, amo los aviones, amo el año 1997, fecha de estreno de esta película, de Turbulencia y de Con Air, el mejor año para las películas que transcurren enteramente en aviones. Avión Presidencial, mi película favorita de aviones y la película favorita de Donald Trump. Decidió que era un fan de ti, que amaba la forma de que estuviste por América en Air Force 1. Es un filme. Y él le gustó... Y él le gustó... Donald, fue un filme. No es así en la vida real. Pero, ¿cómo sabías? Gracias por llegar hasta acá y ojalá vean, por lo menos, estas dos últimas películas, dos joyas de la cinematografía aérea. No se vayan sin pegarle una buena angustiada, una buena suscribida, una buena comentada. Activen esa campana que seguramente no sirve para un carajo, pero activenla igual y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Ya! Buenas noches.